¿Qué es el mundo transmedia? Y la tecnología es muy barata a día de hoy, ¿no? Entonces, hablemos del Internet of Things. El Internet of Things es algo que ya está aquí, ya ha llegado, todos lo habéis experimentado, ahora veremos algunos casos. Vamos a hablar del presente, no hablemos de contigo, ¿vale? Por eso estamos aquí. El Internet of Things no es otra cosa más que conectar a las personas a través de una cosa que se llama Internet, ¿vale? Fijaros que el Internet of Things surge inicialmente con cosas, ¿vale? Pero los grandes gurús de la comunicación hablan que el Internet of Things se va a llamar el Internet of Everything, donde se va a comunicar absolutamente todo. No estamos hablando solo de cosas, estamos hablando de conexión de personas, estamos hablando de conexión de empresas, todo en tiempo real. Con lo cual, ese Internet of Everything dicen que llegará en el 2020. Eso va a tener un periodo de aprendizaje, podríamos decir. Ahora estamos en las casas, las Networked Homes, ¿no? No sé si visteis el otro día el WWDC de Apple, sabéis que es ese evento maravilloso donde presentan sus gadgets, y donde esta vez no han presentado gadgets, han presentado su nuevo iOS 8, donde han abierto ya la puerta a los desarrolladores para que investiguen todas y cada una de las aplicaciones tecnológicas que tienen ellos para el hogar. De hecho, sabéis que compraron hace poco una empresa, estas empresas baratitas, sabéis que se compran a día de hoy, que yo no lo entiendo, pero bueno, Next se ha comprado por más de un billón de dólares, y Next no es otra cosa que son sistemas que pones en tu hogar, que está conectado a Internet, a tu teléfono, a tu dispositivo, y es inteligente para que tu experiencia en tu hogar sea muchísimo más sencilla. Eso va a evolucionar al mundo de la industria. Veremos algunos casos que se están empezando a trabajar a día de hoy, ¿no? El mundo de la industria. Y pasaremos a que todos los hogares, las ciudades, las industrias, todas van a estar conectadas. Conectadas sobre todo con un objetivo que luego hablaremos, que es la economía colaborativa. Es decir, los recursos cada vez son más escasos, y por tanto esta conexión nos tiene que hacer la vida fácil. Las marcas, tenemos que, lo decía antes Ángeles, pasar del storytelling al story doing, y aquí hay una oportunidad muy grande y ya la veremos bastante escasos, ¿no? Este es el presente, señores, a día de hoy. Estos son empresas que, fundadas con personas, hay seres humanos ahí trabajando, tecnología que están dedicándose exclusivamente a generar gadgets y elementos del Internet of Things. Y fijaros la verticalización que hay. Es brutal. Está aquí. Están desarrollando. Y de hecho luego veremos algunos gadgets que tenemos por aquí, ¿no? Todo esto se basa en un elemento fundamental, que es la tecnología. Y la tecnología, fijaros, esto es una cosa que quedaros con el nombre porque hoy iréis a hablar mucho de ello. Se llama el Arduino. El Arduino es un ordenador de este tamaño, que podríamos decir que es tan potente, a día de hoy casi como un laptop de hace dos años. Este Arduino, por ejemplo, en Madrid se están empezando a hacer algunos experimentos en los cuales alguien inteligente por fin dijo, oye, ¿por qué tengo que yo mandar mis camiones de basura para recoger el reciclado del vidrio todos los días o cada cinco días para ver si está lleno? Porque cuando llegaba no estaba lleno y se tenía que volver. Consumo de gasolina, consumo de recursos. Han instalado este Arduino que tiene un sensor, fijaros que listo, un sensor que dice, está lleno, manda una señal de forma automática y va al camino a recogerlo. Este tipo de elementos es lo que llamamos el Internet of Things. Está conectando a personas con aparatitos. Y nos está haciendo la vida más fácil y nos está ayudando lo que es optimizar recursos. Pero es que ya vamos muchísimo más allá. Ahora mismo Intel, hace escasos dos meses, ha presentado este bichito. ¿Sabéis lo que es una tarjeta SD? Esas que teníamos, ¿os acordáis? Esas cámaras de fotos que teníamos. Es que ahora como ya tenemos móviles y nadie va con una cámara de fotos en las bodas, eso me hace mucha gracia. Entonces, esas cámaras SD donde guardábamos las fotos, ahora mismo es un ordenador. Un ordenador con conexión Wi-Fi. Un ordenador con una capacidad gráfica brutal. Y un ordenador con conexiones que lo que te permite es desarrollar. Y esto vale cuatro perras. Con lo cual, ahora mismo la tecnología es muy baratita. Por eso surgen algo que se llaman los e-Vicons. Y los e-Vicons luego Luis nos orientará un poquito de cómo utilizar este tipo de tecnología muy barata dentro de las diferentes tiendas para ese fenómeno que llamamos el showrooming. Que te pueda ayudar a que la experiencia dentro de tu tienda, pues, bueno, sea más placentera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo lo que queremos presentaros es esto, ¿no? Que es el... O sea, el Internet está aquí para trabajar para ti. No es otra cosa más que viene a ayudarte y que tu vida a hacerla muchísimo más... A ofrecer soluciones, ¿no? Y las marcas que ofrecen más que soluciones. O sea, ya no vivimos de la imagen. Las marcas tienen que ofrecer soluciones. Si tengo hambre, que esté rico. Si tengo sueño, que un hotel me ofrezca una buena cama, ¿no? Es que es algo tan básico como eso, ¿no? Entonces, os voy a poner varios ejemplos que se están haciendo a día de hoy. El primero de todo, me gusta mucho, es bastante cachondo. Es hiper básico, es la cosa más absurda que he visto en mi vida, pero funciona bien. Es un bar sencillito de estos que puede haber como cualquier lado. No es ninguna gran compañía donde decide, oye, ¿cómo voy a hacer para que vengan mis consumidores? A los vales, vales de copas, ¿eh? Es esto. A los vales de copas, ¿a qué se va? A donde se va a beber, a socializarte, y hay gente, gente que va a ligar, ¿no? Entonces, a este señor, a estos tipos, se les ocurre, pues, se les ocurre lo siguiente. No es otra cosa más que, claro, si le ponen un caperucho a la botella, y esa botella tú escaneas ese código, y ahí hay otra persona que recoge otra cerveza, lo escanea, y los pone en contacto a través de una aplicación. Hiper sencillo. Es una forma de hacer un juego, un gaming, que veréis que casi todo el IoT, a día de hoy, va muy orientado al mundo del gaming, ¿no? Y el mundo del gaming porque somos niños. Por mucho barba y años que tengamos, y hijos, somos niños. Oye, si es que es así, nos gusta jugar, y es la mejor manera de aprender. ¿Sabéis algo que hay una tendencia a buscar nuevas técnicas de educar a nuestros hijos? Y se está yendo al mundo del gaming. Pues esto sucede lo mismo, ¿no? Fijaros en un ejemplo, disculpad porque hay muchos ejemplos orientados al mundo de las bebidas, y sobre todo de las cervezas, donde sí que suelen estar un poquito por delante en este tipo de ejemplos, ¿no? Un ejemplo de experiencia de consumo, esto se ha hecho, lo hizo Bad Ways en Estados Unidos. Es algo tan sencillo y tan complejo a ver, ¿no? Dicen, oye, si tú cuando brindas con una persona, eso es que es un colega tuyo, oye, es que a lo mejor todavía no son amigos en Facebook. Entonces, veis ahí a los vasos, eran unos vasos donde cuando te vas a tomar la cerveza, tiene un chip incorporado donde tú ahí cargas tus datos de Facebook. Cuando estás viviendo y brindas con una persona, inmediatamente se publica en tu canal de Facebook de que sois amigos. Esto es maravilloso. O sea, son, y esto es una tecnología muy barata, muy barata, que se puede llevar a cabo. Os pongo otro ejemplo, este molón que te muere, ¿no? Usted, por favor, yo quiero experimentarlo alguna vez. Imaginaros, discotecón, música baja, empieza, ¿no? Ahí empieza el típico DJ de Ibiza, estás teniendo una experiencia maravillosa y te vas a tomar una cerveza. Y una cerveza que de repente tiene luces abajo, ¿no? Pues dentro del mundo del packaging se está utilizando el IoT. Y este IoT no consiste en otra cosa que esto. Imaginaros que la botella vaya al ritmo de la música. Bastante molón. Es muy, muy, muy chulo. Y lo que te permite también es beber y vivir, perdonad, y beber. Vivir esa experiencia, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que vamos. Cuando vas a un evento quieres esa experiencia, ¿no? Y esto va muy unido al Transmedia que estábamos diciendo. Porque esto unido a un mensaje que tienes en televisión con una buena experiencia en un evento, con un impacto en una buena web y con todos los puntos de contacto, eso es lo que vivimos en Transmedia, ¿no? Os voy a poner un ejemplo porque ya que estamos hablando del data y como tenemos ese defecto profesional de medir absolutamente todo por los recursos, son escasos, este es un caso que a mí me apasiona. Esto es una empresa de unos chiquitos que lo que han hecho es desarrollar un sistema de IoT que es en los tiradores de cerveza incluyen un contador de cuáles son los litros de cerveza que se están consumiendo. Vamos a ver un segundo en todo el caso. Si queréis, os lo voy contando, ¿no? Claro, imaginar que podéis tener en tiempo real los datos que se está consumiendo en cerveza en todos y cada uno de los bares donde tú los sirves. Esto te va a dar unos gráficos, unos dashboards donde vas a poder ver ya no solo el día de la semana sino también la hora en la que se está consumiendo. Todo este tipo de información es algo que por algo muy sencillito y muy barato dentro de unos tiradores de cerveza puedes tener a día de hoy. Y esto está conectado a Internet y esta conexión a Internet te lleva un dashboard que ahora vais a ver que es maravilloso. Otro ejemplo, por ejemplo, que me gusta mucho es... Este ya es antiguo, ¿eh? Pero sabéis que ahora mismo en Japón están introduciendo unas etiquetas dentro de los productos que lo que te dice es, con un código de colores, también cuándo va a caducar dicho producto, ¿no? Incluso en algunos de los casos tiene esta conexión a Internet también que lo que te está avisando es de que se va a consumir entonces para que vaya la gente y pueda recogerlo. Fijaros que no va solo al mundo de la experiencia, va también al poder optimizar los recursos que luego hablaremos de ello, ¿no? Otro caso que es maravilloso, el de social experience, ¿no? Esto es una experiencia social, un caso de Coca-Cola en el cual ellos lo que decían para vivir esa experiencia pusieron una máquina y esa máquina lo que hacía es que para poder recoger tu Coca-Cola era a un precio menor, tenías que mandar un mensaje de felicitación o saludar a alguien al otro lado del mundo. Con lo cual tú al pedir la Coca-Cola tienes una cámara y te encuentras al otro lado del mundo en Australia y saludas, ¡eh, tío, estoy en Argentina! ¿Cómo estás? Y solo mandando ese mensaje puedes recoger tu Coca-Cola, ¿no? Esto es lo que vende Coca-Cola, pero Coca-Cola vende, ¿no? La felicidad y el, bueno, pues esto, ¿no? Vamos a ir pasando. Temas de gamificación. Os pongo algunos casos. Esto es un ejemplo de Roland Garros. Sabéis que los poros franceses no ganan ni queriendo, ¿no? Roland Garros, tenemos un tipo que se llama Nadal. Bueno, pues Songa, que es un jugador estrella, lo que decidieron para que la gente le animara, porque ya habían perdido la ilusión, era mandarles unas cajas con una pelota donde decíamos, tú pon un tuit, y en ese tuit había una cámara en tiempo real, una cámara grabando a Songa, que estaba entrenando con una máquina que por cada tuit le lanzaba una pelota. Entonces tú estabas ayudando a entrenar a Songa, ¿no? Hay unos ejemplos maravillosos de cómo llevar el mundo de la venta en tiempo real. Evian. Evian coge y regala unos imanes, que son unos imanes, que esto es baratísimo, conectado a Internet, es una gota de agua. ¿Qué es lo que sucede? Tú estás en casa, vas a tomar tu agua, Evian, ¡Anda, se ha acabado! Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues directamente te vas a la nevera, pinchas aquí, dices a la hora que quieres que te lo vengan, a que te lo traigan, aprietas un botón y con dos clics tienes el agua, con las botellas que tú has pedido te viene una persona y te lo trae. Y por ir terminando, este es uno de mis favoritos, ¿no? Yo que tengo ahora un diablo de 15 meses, te preocupa, ¿no? Que les dé los rayos del sol. Esto es en Brasil. Fijaros, dentro de una revista le pones una pulserita que tiene un chip, ese chip va vinculado a una aplicación y ese chip lo que está haciendo es recogiendo los rayos solares y los rayos UVA que están impactando a tu hijo. En el momento que hay una sobreimpactación de esos rayos UVA, te lanza un mensaje a tu móvil para que le pongas más crema en vea, ¿no? Fijaros en los wearables, cómo están evolucionando y estos wearables cada vez van a más. Y esto está yendo al mundo del e-health. El mundo del e-health, ahora mismo Apple acaba de abrir una vez más el melón. Y ese e-health está yendo al mundo de poder contabilizar absolutamente, con esos wearables, poder contabilizar todo tu pulso, tus calorías. No sé si conocéis este tenedor. Este tenedor dicen que en menos de un año va a poder contabilizar cuando pinchas cuántas son las calorías que tiene lo que te vas a meter en la boca, ¿no? Me parece un poquito fuerte, pero bueno. Y en realidad todo esto lleva a un objeto que es humanizar la tecnología. Porque todo esto está muy bien, pero hay que humanizar. Y hay un ejemplo que me gusta mucho, donde con tecnología que luego nos contará Luis, es este de aquí. Una marca de café, siempre, claro, hay un insight muy potente, ¿no? Que es aquella gente que, como yo, muchas veces, cogemos el avión a la primera hora de la mañana, tienes los ojos rojos, tienes mucho sueño. Entonces ellos marcan o le pusieron una máquina dispensadora donde solo te servirá el café, de forma gratuita, si vos te zapas. Entonces, hay una cámara de reconocimiento visual que te reconoce que estás bostezando. Y cuando bostezas, te sirve el café, ¿vale? Bueno, lo voy a pasar muy rápido. En realidad lo que os vengo a contaros es que la tecnología está para servirnos a nosotros, no nosotros a la tecnología. Y hay una frase de Maya, Angelou, que es muy bonita, ¿no? Que dice que las personas podrán olvidar, no todo lo que digamos, podrán olvidar lo que hagamos, pero nunca lo que les hagamos sentir. Y consiste en esto. Consiste en hacer sentir a las personas. ¿Vale?